Mara Muñoz Galván, directora del Centro de Justicia para Mujeres, informó que de 2013 a la fecha se tiene conocimiento de que se han cometido 47 asesinatos de mujeres, de los cuales 38 están siendo investigados como feminicidios. Muñoz Galván explicó que a partir de que se tipificó este delito, en el Código Estatal Penal se tienen 17 casos en 2013, 17 más en 2014 y 4 en 2015. Expuso que de 2013 a la fecha se han detenido a 8 personas y procesado a 6, pero solo se cuenta con un sentenciado desde que el tipo penal existe. Aseguró que el municipio de Fresnillo es en el que se han presentado el mayor número de los casos, seguido por Jerez. Explicó que los datos se tienen desde el año 2013, debido a que antes de este no existía una figura penal que permitiera catalogar los delitos. Tenemos 17 feminicidios en el 2013, 17 feminicidios en el 2014 y 4 feminicidios en el 2015. Quiero señalar y puntualizar que no son casos todavía cerrados como feminicidio. El Ministerio Público, que es el órgano investigador, los está investigando de esa manera, pero falta turnarlos al juez o a la jueza y es el juez o la jueza quien tiene que determinar si efectivamente son o no feminicidios. Con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pesci, NTR Televisión. Gracias. 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 Gracias.